¿Qué harías con 4 mil millones de pesos? Déjate sorprender con el gran acumulado de chance millonario. Atrévete a ganar en los puntos Supergiros y Surrey. Hola, bienvenidos al sorteo 6478. Estamos en Cafeterito Noche para hoy jueves 30 de marzo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento a las baloteras. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos a apostar su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Atentos ahora al resultado. Gana el número 4193. Verifiquemos el resultado. Se los anuncio nuevamente 4193. El resultado 4193 delegado. Eso es correcto. El resultado es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.